¡Yay! ¡Por fin, por fin lo hicimos! Estamos aquí, gente bonita, grabando esta tercera temporada de Atacaz. La verdad es que estamos bien contentos porque, ay, no saben todo lo que nos ha pasado durante estos dos años de pandemia y aparte durante todo este tiempo que no estuvimos al aire. Aunque espero que eso haya sido suficiente para ustedes y se hayan puesto al día y hayan visto todos los capítulos, hayan escuchado más bien todos los capítulos de la temporada 1 y de la temporada 2. Si no, pues ya les vamos a dar un poco más de trabajo porque la temporada 3 se viene con todo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Rubén? Yo excelente, gustoso de estar por acá otra vez. Entonces, también, esta tercera temporada creo que traemos temas de varias cosas que no habíamos hablado, obviamente, en las temporadas pasadas. Pero también está variado, ¿no? Desde cuestiones de aplicaciones, otras más teóricas y, como siempre, un toque filosófico también por ahí. Entonces, va a ser una temporada muy interesante, ¿no? La que tenemos ahora preparada. Claro, es que volvemos con más experiencia. May, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Teresita? Hola, ¿qué tal, Rubén? Pues, contento de estar de regreso. La verdad es que ya extrañaba estas conversaciones y, pues, esperemos que vengan los temas con bastante polémica. Yo creo que sí. Y, pues, estoy muy, muy, muy feliz de estar de vuelta. Sí, claro. Yo creo que la felicidad se nos nota a todos. La verdad es que es un proyecto que nos causa mucha satisfacción porque nos gusta compartir el conocimiento. Recuerden, esa es la filosofía de Data Lab Community, que somos nosotros, son ustedes. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar con un tema al que le traemos muchas ganas, que se llama The Rise of MLOPS. ¿Qué es MLOPS? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Y por qué está teniendo este auge? No sé si por necesidad o popularidad, ¿no? Yo diría que un poquito de las dos. Yo creería que es la forma de darle un proceso formal a todo lo de ciencia de datos, o sea, a todo lo de inteligencia artificial, es como darle la estructura que necesitan los proyectos. Sí, pues, yo creo que... Cuando hablas de estructura, vayamos definiendo. ¿Cómo definirías tú, Mike, el Machine Learning Operations? Ok, hasta el momento se han manejado, en mi opinión, varias verticales. Por ejemplo, están los científicos de datos, están los Machine Learning Engineers, están los Data Engineers, pero cada uno, en la mayoría de casos, están trabajando de forma autónoma, por decirlo así. No es un trabajo de equipo. Entonces, lo que viene a hacer el Machine Learning Ops, o MLOPS, o MLF DevOps, es a darle una estructura en el sentido de que Data Engineering va a estar trabajando con el Machine Learning Engineer, y va a estar trabajando, también va a estar cerciorándose que todo el proceso que el científico de datos espera al deployar un modelo esté correctamente, pero también no solo eso, o sea, está metiéndole ya ingeniería en el sentido de, por ejemplo, probar modelos, y qué pasa cuando hay un Data Drift, cosas así, ¿no? O sea, es el proceso de cabo a rato. No, no, evidentemente. Yo me acuerdo hace tiempo cuando se empezó a hacer, obviamente se empezó a popularizar la posición de Data Scientist per se, el discurso y la problemática que siempre traíamos era, ¿a poco una persona que está haciendo el modelado también tiene que llevar toda producción? Entonces, debe tener conocimiento de infraestructura, ¿no? También tener conocimiento de backend, pero a la vez también debe ser bueno en matemáticas y estadística para modelar. Y me acuerdo que al inicio, pues por eso hablábamos de la famosa posición de unicornio, ¿no? Que era el que iba a estar haciendo absolutamente todo, y siempre era de, ¿a poco un Data Scientist debe estar realizando todo esto, no? Entonces, creo que esta posición, como tú dices, Mike, vino a hacer ese puente que era la pelea de a quién le toca hacer eso, ¿no? Es que yo creo que conforme nos vamos adentrando más en la ciencia de datos, o sea, si ustedes se acuerdan al inicio de todo esto de la ciencia de datos, había mil definiciones. Ciencia de datos es esto, ciencia de datos es esto otro. ¿Había? Lo que sí, bueno, sigue habiendo. Pero creo que a las personas que estamos ya más metidas en esto, realmente le vamos hallando sentido, ¿no? Es así que en Data Lab decidimos que era un contexto, era visualización, era ingeniería de datos, los pilares principales, ¿no? Eso a través de nuestra experiencia. Cuando todas las empresas solicitaban un Data Scientist per se, como decía Rubén, en realidad, pues querían que hiciera todo, como dice Rubén. Pero después se dieron cuenta de que necesitaban otras cosas antes de hacer el modelamiento. Entonces fue cuando salió el boom del Data Engineer. Y ahora sí, todo mundo quería un Data Engineer, porque necesitaban primero recolectar, limpiar, lo que sea que hagan esas personas. Toda esa magia negra. Toda esa magia, ajá. Y entonces así vamos avanzando. Ahora ya tengo datos, ya tengo el científico de datos. ¿Quién me va a poner? Y luego se dirige que el Data Engineering hiciera todo lo demás. Exacto. Era mucha chamba para el Data Engineer, tener toda la infraestructura, tanto para soportar el procesamiento de datos, como para soportar el modelo de Machine Learning en producción, ¿no? Entonces salió este nuevo rol de datos que dijeron, ay, bueno, pues le estaban dando esa chamba a los DevOps, pues entonces vamos a hacer un MLOps, ¿no? Con estas funciones. Entonces llegamos a un punto crucial, ¿no? ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre un Machine Learning Engineering y un Machine Learning Ops? Es que tenemos que entender, por ejemplo, la definición más, digamos, a donde está yendo la industria. De hecho, en ACM y en IEEE hay SIGS especiales para Continuous Delivery. Esto, lo que, digamos, hay un sitio que se llama MLOps.org, que básicamente lo que trata de enseñar es qué es lo que está haciendo el Machine Learning Ops Engineer, ¿no? En este caso, el Machine Learning Engineer se encarga de hacer la programación de todo el modelado que se ha hecho. Tal vez el científico Datas o el mismo Machine Learning Engineer se encargó de crear una serie de modelos o un modelo. Y lo que está haciendo el Machine Learning Ops es ayudar a cerrar todo el ciclo de producción. De hecho, de acuerdo con la definición, ayuda, por ejemplo, a la automatización del testing. O sea, muchos Machine Learning Engineers y científicos de datos así tiran el código como va, sin hacer testing, por ejemplo. Pero el testing no solo de los modelos de testing, es el testing de software también. O sea, es muy importante. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, lo de meter metodologías ágiles a los proyectos de Machine Learning, que la verdad es que les podrá parecer un sinsentido, pero los proyectos ágiles, tal vez no en su totalidad, pero muchas cosas, por ejemplo, los, digamos, los dailies o cuestiones de planificación ayudan muchísimo a mejorar los proyectos. Está lo del CICD, o sea, el Continuous Delivery. Los dailies y lo demás, Mike, creo que también ha habido una evolución, ¿no? Porque al inicio, cuando se intentaba hacer un proyecto de Machine Learning como en un esquema Scrum, ¿no? Y tener que diseñar sprints y demás, era un dolor de cabeza, porque era como una nueva experiencia de cómo modelar algo que podía ser a largo plazo, mediano o largo plazo, en algo que fuera una metodología ágil, ¿no? Entonces también, yo me acuerdo que al inicio fue romper esa barrera, ¿no? Hoy en día ya hay consideraciones extras que obviamente no va a ser igual, ¿no? Que cuando estás desarrollando software, llámese a lo que tú utilices horas de estimación, utilices story points o la herramienta que tú llegues a utilizar. Y hay como consideraciones también de cómo dividir y hacer el split de este proyecto, ¿no? Para la planificación. Exactamente. Y de hecho, lo que yo he podido ver del ML Ops o de los proyectos ágiles para todo este tipo de proyectos es que se está usando algo como que fuera un waterfall ágil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sí necesitas tener bien definidos tus procesos. Y eso es una de las cosas que hace que sea un poquito más lento el waterfall, pero es una de sus virtudes, ¿no? Que todo va a ser bien definido, cada fase tiene que ir bien definida. Y ahí es donde el ingeniero de datos se tiene que poner de acuerdo con el Machine Learning Engineer, ¿no? Porque a veces están trabajando en paralelo y la calidad de datos y las transformaciones, chavos, no van al mismo tiempo que el Model Deployment o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, ahora se están alineando todo el ciclo. Difiero un poquito ahí, Mike. Creo que no, no están alineados. Yo, este, como que para mí, al menos en mi experiencia, ha sido una línea de producción continua. O sea, el, el, tal vez el, ya no sé ni cómo llamarlo, si científico de datos o Machine Learning Engineer podría empezar la exploración temprana de los datos, pero eso puede, puede sesgar, creo yo, después su conocimiento o sus modelos después, porque todavía no está consultando los datos totalmente, el single source of truth, que no se hace de un día para otro. Entonces, yo siento que sí hay una etapa bien definida donde el Data Engineer entra primero. Ah, sí, precisamente eso es, ese, a ese punto iba, con el, con la, con el Machine Learning Ops, primero tiene que ir la, ¿qué es lo que estamos manejando? Es, es información, son datos. Entonces, ¿cómo van a ir en paralelo? Tiene que haber un orden y tiene que haber, primero entra toda la, por ejemplo, la gobernanza de datos, la calidad de los datos, todo, todos los pipelines de datos, antes de que, de que, o sea, ¿cómo vas a trabajar con un modelo del cual medio conoces la información? O que todavía no está, por ejemplo, no sé, la ingeniería característica es bien analizada, no sé, cositas así. Y el Machine Learning Ops te permite que esté alineado. O sea, no puede haber Machine Learning, sí, antes de Data Engineering, ¿no? Y ahí es donde, donde es, ahora sí que las cuestiones ingenierías. E incluso sin modelo, ¿no? Digo, ahonando en eso, porque si lo ponemos como prioridad, creo que también aquí el hecho de hablar ya de Data Scientist, Machine Learning Engineering, Machine Learning Ops, Data Engineering, alguien que tenga un startup va a decir, oye, pues yo no, no, no. Necesito uno. Necesito uno. No, o sea, algo que yo pensaba que iba a contratar a una persona, ahora me estás diciendo que necesito cuatro o cinco roles diferentes. Y luego no estamos hablando del seniority todavía, ¿no? Del nivel de la persona. Entonces, otra vez, ¿no? Creo que, al menos en mi punto de vista personal, una startup siempre debe de comenzar con el Data Engineering. No, 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 ese creo que es el eslabón en la cadena primordial, porque, otra vez, no puedes llegar a ser ni un modelado, ni ningún análisis, si no tienes tu pipeline de datos, ¿no? Si no tienes bien esa estructura, que es como la base sobre la cual puedes llegar a trabajar, no puedes construir lo demás, ¿no? Para mí, por ejemplo, y como lo decías, Teresita, la fuente de la verdad tiene que ser, son los datos. Entonces, el ingeniero de datos es el que, el oráculo de la información es el que mejor va a conocer, va a conocer los datos. Y que puedes descargar todo también. También. Sí, sí, sí. Pero también aquí ya los métodos, por ejemplo, la gobernanza de datos, por ejemplo, la Data Quality, y el Data Versioning, todo eso entra en funcionamiento. Si hay algún problema que el ingeniero de datos haya cometido, precisamente para eso es que se hacen ciclos y que se está haciendo un marco de trabajo como el MLOps, ¿no? Que más adelante, cuando estés trackeando el experimento, te vas a dar cuenta sí o sí cuál falencia, qué falencia hay, por si hay algún cambio o algo así. O sea que, en conclusión, tú dirías que el MLOps es como la base de todo el proyecto de ciencia de datos, ¿o así entendí yo? No, 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 no. Es que el MLOps como framework de trabajo, lo que te da es un, digamos, es una estructura. La ingeniería de datos con el manejo del modelo y el deployment. Lo que se debe de hacer, o esta persona o las personas, puede ser el ingeniero de datos, el machine learning engineer, quien sea, tiene que definir una infraestructura que ahora hay muchos frameworks, muchos software que te pueden apoyar con todo esto. Pero se necesita llegar. Volvemos a lo mismo. Yo creo que de parte del gobierno de datos tiene que estar el ingeniero de datos, tiene que estar el machine learning engineer, el científico de datos, alguien de dirección, porque son los que van a definir qué es lo que queremos hacer y cómo se quiere trabajar. Sí, y creo que ya estamos llegando a una pregunta interesante, ¿no? que vendría siendo por qué dentro de un equipo de ciencia de datos con todos estos roles tan diferentes, todos deben de estar al tanto de cuál va a ser la infraestructura donde van a estar corriendo los modelos. Desde dónde se van a almacenar los datos y dónde se van a estar procesando, ¿no? Y qué se va a estar haciendo con la realidad. Sé que no todos van a estar trabajando en todas las etapas y también no va a ser en el mismo tiempo, pero porque es importante saber desde qué tipo de base de datos se va a llegar a utilizar hasta qué cuestión de en qué tipo de nube se va a llegar a trabajar, ¿no? Digo, sabemos que hay modelos que dependiendo de la complejidad del modelo puede ser algo que corre en CPU o algo que requiere un simple GPU. Bueno, no un simple GPU, ¿no? Ningún GPU es simple, Rubén. Ningún es simple. Ni barato. Exacto. Principalmente ni barato, ¿no? O sea, porque el hecho de decir, ay, sí, yo quiero que corren GPU porque es lo más rápido que puedo hacer para que corra en mi computadora el modelo, ¿no? Pero a lo mejor eso va a ser inviable, ¿no? Ya llevándolo a la práctica y lo único que estás haciendo tú en el diseño es aventarle un problema en la siguiente etapa, ¿no? Sí, sí, sí. Esto me recuerda mucho cuando yo era backend engineer. Me tenía que poner de acuerdo con los frontends de, oye, ¿quieres un JSON o quieres un YAM? ¿Cuál salida quieres, no? No, un YAM, no. Un XML. Perdón, en audiencia, perdón. Un XML, que son los tipos de datos que, bueno, no es un tipo de dato, que es los archivos o salidas que normalmente el backend manda y que consume el frontend, ¿no? Ya los despliega y se ve todo bonito y así. Pero tiene mucho que ver ahora con este proceso que yo les decía que es línea de producción porque también conocer en qué estructura va a trabajar el Machine Learning Engineer, el Data Scientist, pues me va a decir a mí, o más bien yo como Data Engineer, voy a decirle, oye, ¿qué? Hay esto. Vas a trabajar aquí y los datos van así. Que es muy diferente a decirle, los datos van así, así el Data Scientist me dice, ok, está bien, pero ¿por qué no me los mandas? No sé, no comprimidos en parquet, ¿no? Porque ellos no saben utilizar eso, normalmente, sino más... Deberían. Deberían. En un modo más amigable, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, la comunicación entre todos los actores en el equipo de datos es fundamental porque ahora sí como que esta es la realidad. El input de uno es el output de otro y así, el círculo, ¿no? Entonces, si queremos lograr o llegar a ver un proyecto de Machine Learning en producción, tiene que pasar por todos lados. Sí, exactamente. Por ejemplo, ya una vez que el ingeniero de datos me dijo a mí, ¿cómo y dónde? Porque también, por ejemplo, no es lo mismo un S3 que algún HDFS o algo así. Esa es la elección que de acuerdo con los costos y todo lo que ha hecho el ingeniero de datos se lo pasa al Machine Learning Engineer o al científico de datos quien esté trabajando en esto y ya estas personas con el catálogo de datos que tiene que le está mandando también el ingeniero de datos ya puede empezar a trabajar y hacer... ¿Cuál es la tarea aquí del Machine Learning Engineer? Ok, ya me estás mandando ingeniero de datos o ingeniera de datos me estás mandando la información, el catálogo, yo ya sé cómo se está haciendo. Pues, ¿cuál es mi chamba? Empezar a trabajar en el modelo. O sea, ah, mira, la distribución de la data es esto, entonces puede ser ese modelo. Luego viene el ciclo de aprendizaje. Luego viene la validación del modelo. Y ya después cuando ya tienes más o menos idea ahí sí ya lanzas todo. Justamente aquí es donde donde la persona que esté trabajando en esto como el Machine Learning Engineer debería decir voy a usar tales recursos como GPU, cuánta memoria, que lo manda un SageMaker o un Data Studio. un ingeniero de requerimientos interna, ¿no? O sea, él tiene que saber exactamente cuál, qué es lo que está pensando las personas, o sea, el Data Scientist, el Machine Learning Engineering, qué están pensando para los modelos, qué características van a tener y cuántos recursos van a consumir, ¿no? Entonces, el hacer también esta parte de ingeniería de requerimientos ayuda para que en el deployment él pueda diseñar cuál sería la mejor infraestructura. Y de hecho, me viene a la mente mucho lo que ahora se está poniendo este término un poquito más de moda que son los CDPs, ¿no? Que es el Customer Data Platform, que en realidad es, hoy en día tenemos a veces tantos datos que si se llegan a utilizar datos de terceros o algo, necesitas ya tener tu plataforma de datos, ¿no? Y hay compañías que así lo hacen. Entonces, hoy en día están contratando una empresa que tenga el CDP, otros que se encarguen de los modelos, o incluso hay CDPs, ¿no? Que ya están integrando también la parte del modelado de Machine Learning, e incluso cuestiones que ya están corriendo un cambio tan pequeño como el tipo de formato de la fecha o que agregaron segundos más, segundos menos, puede hacer tronar todo el pipeline, ¿no? Completo. Sí. Entonces, a veces son cositas tan sencillas que si no tienes como bien aceitado todas las partes de la maquinaria, como decía Teresita, ¿no? De la línea de producción de cómo va, es una reacción en cadena, ¿no? Un error tan pequeño como nada más cuántos decimales tenía eso. Sí, incluso al no ponerse de acuerdo si la fecha viene en UTC o en CDT, rompe todo. Siempre usan UTC. Sí, sí, ese es un tip muy importante que va a trabajar con TimeSons es un dolor de cabeza. Sí. Pero bueno, ese no es el tema del día hoy. Es fácil, venga. No, 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 no. Pero bueno, por eso es importante, ¿no? De que ahora sí que aunque no todos desarrollen exactamente lo mismo dentro del proyecto, que sí conozcan, ¿no? También la tecnología porque eventualmente el Data Scientist, o sea, los demás deben de tener una noción de cuáles son los recursos de la empresa, ¿no? Ya que te tienes que ajustar porque no es nada más de ay, si tengo carta abierta para pedir todos los recursos, pues claro que no. Y te debes de ajustar, ¿no? Y en ocasiones hay iteraciones que lo que hacen en ocasiones no es mejorar el modelo, sino que siga funcionando con la misma calidad, pero consumiendo menos recursos, nada más para optimizar cosas. Y esa es otra cosa del Machine Learning Ops es cuando entra toda la ingeniería, o sea, una de las tareas del ingeniero en cualquier área que se desempeñe un ingeniero no es solo crear cosas, sino también preocuparse por los costos, por el control de costos, ¿no? Entonces, aquí esto demanda que tengas conocimiento de todo esto y este framework te puede dar, te puede apoyar en todo esto. Sí, con ese conocimiento yo creo que se cae menos en el error de hacer difícil una arquitectura solo porque tengo carta abierta y puedo meter todas las herramientas. Ahorita está muy de moda de Modern Data Stack, búsquenlo por ahí. Un montón de herramientas que, híjole, yo creo que uno se frustra porque no sabes qué hace una, qué hace otra, ni cuál es mejor que una, pero en realidad a veces solo vienen a complicar la arquitectura de un proyecto de datos, sinceramente. O sea, está padre saber que hay muchas cosas y para qué son, pero tampoco hay que matarnos por usarlas. A veces lo más simple es lo más efectivo. Exactamente. Y entonces aquí llegamos a un punto. ¿Cuáles serían las fases de un Machine Learning SOPS? Ok. Bueno, la parte de datos, como decía Teresita, es usualmente conocida como DataOps, ¿no? Aquí, no sé si nos quieras comentar usualmente en un proceso de ingeniería de datos que es todo lo que se engloba a Teresita. Bueno, principalmente se empieza como que por preguntar qué datos voy a utilizar, ¿no? Y yo la pregunta inicial que siempre hago así, pero creo que es fundamental para saber de dónde partir es, ¿son datos en tiempo real o son datos en batch? Esa pregunta te cambia toda la arquitectura, toda. Entonces, empezar por ahí, simple, pero por ahí. Y el proceso de ingeniería de datos no termina. A ver, denme un podcast aquí para introducir completo. Una mirada completa, ¿no? Ingeniería de datos. Bueno, no se termina, yo les menciono la línea de producción y que la línea de producción y la línea de producción, pero no es como que ya terminé de hacer yo mi cosita y ya sí, que siga lo demás, ¿no? O sea, esto es un ciclo, o sea, te llegan más datos, los procesas, ahora necesitan otra fuente de datos, vas y te conectas, que es una API, que es una base de datos, que es, son archivos, que son videos, pues vas y te los traes al Data Lake, ¿no? Todo eso implica el conocimiento de arquitectura, de infraestructura, de programación, porque diseñamos la arquitectura y la infraestructura para traer esos datos. Nos interesa que estén procesados en tiempo real, nos interesa por baches, ¿qué tantos datos son? Entonces, ¿qué voy a meter? ¿Cuál va a ser el proveedor de nube que voy a utilizar? ¿Cuáles herramientas de la nube voy a utilizar? Porque en Data Engineering se tiene el concepto tan erróneo de que las únicas cosas que uno utiliza de cloud es el storage, que los buckets, que las bases de datos, eso es mentira. ¿Ah, no era así? No. Hay muchas herramientas que debemos tener en cuenta que existen para poderlas utilizar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere Mike, o sea, es programar, pero también es implementar, es configurar, creo que esa es la palabra, configuraciones, son mil configuraciones para poder conectar todas las piezas y poder tener algo tan simple, o sea, tener toda la infraestructura para poder definir ingeniería de datos algo tan simple como agarrar datos de un lado y ponerlos a otro. Eso es ingeniería de datos. Y luego, sí, me trae más, más preguntas porque luego, luego te dicen que arquitectura, arquitectura lambda, capa, y ese, no, 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 aquí, esto, esto, y ahí es donde precisamente se requiere un conocimiento muy especializado porque, ¿qué voy a, cómo voy a saber yo definir cuándo usar una y cuándo usar la otra? Por eso hacía si es Batch o si es Streaming o como sea, ¿no? Exactamente. Las tecnologías, hay muchas, pero no todas me sirven para lo mismo. Hay muchas que sirven para ambas cosas, ¿no? Se configuran de una manera para Batch y se configuran de otra manera para Streaming, pero eso sí te puede cambiar absolutamente todo. No, y como tú lo dijiste, ¿no? O sea, no lo mismo Batch Streaming, pero también estructurado o no estructurado, imágenes, audio, texto, o sea, y empiezas el árbol de decisión a incrementarse ridículamente, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y esas son cuestiones de que, por ejemplo, probablemente un científico de datos o un machine learning lo pueda intentar hacer, pero realmente, híjole, volvemos al tema de los unicornios, ¿no? Entonces, aquí es donde ya... Zafateros son zapatos, ¿no? O sea, sabemos que los proyectos hoy en día son tan grandes que una persona sola no puede, ¿no? Entonces, es parte de esta colaboración porque, digo, incluso en la última Meetup, ¿no? Que ya volvemos a las Meetup presenciales, ¿no? Que también hay streaming porque quieren ver la grabación pueden aprovechar y ver ahí el streaming en Facebook y en YouTube. En YouTube y en YouTube. Pero digo, puntualmente, cuando estamos hablando, entonces, hemos hablado de problemas hasta cuestiones de sesgo que no se identifican, ¿no? Y que es una persona que debe estar full en el puro análisis. Entonces, como tú dices, el unicornio que, a lo mejor una persona puede llegar a un punto donde puede hacer todas las áreas, pero las horas del día no le van a alcanzar, ¿no? Entonces, siempre es bueno que alguien que esté actualizado con todas las nuevas herramientas, ¿no? De frameworks específicos para el deployment, específicos para la parte de Data Engineering de los EPs, que esté en el día a día, ¿no? Con todo, agarrando esa expertise, ¿no? Ahora sí que para que pueda resolver los problemas más rápido, ¿no? Entonces, pues, el que no se abarca, poco preta, ¿no? Y eso resuelve muchas cosas de equipo. Por ejemplo, sería fácil decirle, no sé, que me diga el Data Scientist, oye, es que yo veo un patrón muy raro en estos datos. Pues, yo voy y lo investigo, es mi trabajo como Data Engineer. ¿Por qué están viniendo todas las edades de estos alumnos en nulo, por ejemplo? Pues, o sea, es colaborativo, ¿no? Incluso el MLOPS o el Data Engineer, ambos, podría sugerirle al Data Scientist en qué arquitectura puede correr sus modelos haciendo menor uso de costos, ¿no? Por ejemplo, de dinero, o sea, que no necesite tanta infraestructura innecesaria para correr un modelo de Machine Learning. Fíjate, qué bueno que mencionas eso, porque esto introduce a la siguiente fase del Machine Learning Ops, que es el modelo, el deployment y cómo servir, el modelo, ¿no? Entonces, esto aquí, la persona que vaya a estar trabajando en el modelado y en el entrenamiento y todo eso, tiene que estar, tiene que estar pendiente de cuál es la arquitectura y la infraestructura, primero la arquitectura de datos y luego la infraestructura con la que cuenta para entrenar. No es lo mismo que tenga uno de esos servidores chonchotes de envidia que tenga un, no sé, algo, el de Google, ¿no? donde puedes correr cositas así, digamos, a baja escala. Entonces, todo eso debe estar en el, cuando tú estás entrenando a tu modelo, estás probando a tu modelo también y para terminar, ¿cómo vas a, hay muchas cosas que la gente no se pone a pensar cuando ya el proyecto está por salir a producción, ¿qué es? ¿Cómo diablos le vas a hacer para liberar el modelo que, el modelo que escogiste? Porque realmente un solo modelo en la vida, en la vida real, tú no tienes un solo modelo, tienes varios modelos así como finalistas, digamos, te decantas por uno, te decantas. Que traen una decisión de que empiezas a divide and conquer, ¿no? De vivir el problema en el diferentes modelos para dependiendo de cómo se van comportando los datos, o los casos. Y tú empezaste ya a hablar ahora sí del model deployment, ¿no? O sea, ya hice mi modelo, me funcionó bien en mi notebook, en mi Jupyter notebook, ¿no? Localmente. ¿Qué sigue después, ¿no? O sea, ¿cómo demonios eso va a llegar a que alguien lo llegue a utilizar desde la otra parte del mundo, ¿no? Exactamente. Y aquí viene otra fase, o sea, puede que sea un microservicio o un servicio web, de alguna manera tienes que ser, o sea, tienes que poner la interfaz de cómo vas a deployar, o sea, imagínate que estás haciendo un modelo de clasificación, por ejemplo, pones la foto o lo que quieras clasificar aquí, ¿cuál va a ser la interfaz de usuario? Y eso es, pocas veces se piensa en esto y eso es parte del MLogs que te obliga a tener esto desde el principio, desde el insertion, como dicen, ¿no? De todo el proyecto, de toda la planificación del proyecto, tienes que tener en mente, puede ser hasta algo tan sencillo como un, no sé, un llango con tu modelito machine learning como va creando o algo así, ¿no? Eso depende de quién lo vaya a estar usando y de su experiencia, pero de que lo tienes que ver. ¿Cuántas veces va a estar siendo llamado ese modelo? ¿No? ¿Por cuánta gente? Por ejemplo. Es una empresa local, pero que tiene 100,000 usuarios usándola todo el día o eres una empresa de servicios y quieres tener un API, ¿no? Que tu modelo funcione como en esa forma para que diferentes clientes estén utilizando tus modelos. y aquí viene el ingeniero software que muchas, muchas personas creen que entraran a ciencia de datos o machine learning es, tengo que aprender, no, o sea, tú puedes servir desde tu trinchera con tu modelado y tu programación de servicios web, los testers y todo el mundo puede entrar aquí. ¿Qué pasa? Que vamos a escalar nuestro servicio geográficamente. por ejemplo, no va a ser el mismo modelo en África que en Estados Unidos por poner un ejemplo, ¿no? Que en África hay muchas más personas que en Estados Unidos o por ejemplo, no sé, ¿qué pasa cuando vas a hacer prácticamente las consultas son las mismas todo el tiempo? Necesitas pensar un mecanismo de cacheo y todo, todo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra en parte del pipeline del deployment. Sí, aparte de decidir si con los datos de entrada vas a tener que volver a entrenar tu modelo, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, la periodicidad del entrenamiento es otro tema, ¿no? Sí, es otro tema. Eso viene a la siguiente fase. Ay, yo nomás introduciendo fases. Muy bien, muy bien. No nos pusimos de acuerdo, ¿eh? A Teresita le sale natural. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un cambio, por ponerles un ejemplo, hay un cambio de Facebook, se me ocurre ahorita un caso de uso, los usuarios de Facebook, hace 10 años eran jóvenes. O la pandemia, no lo es tan lejos. O la pandemia, pero, por ejemplo, Facebook, ya los menores de edad, raro es el que use Facebook, ¿no? Entonces hubo un cambio, un cambio de la data. Entonces, eso quiere decir que, sí, la audiencia cambió, eso quiere decir que probablemente nuestro modelo ya no sea tan efectivo. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, la fase esta del monitoreo y el mantenimiento de los modelos. Esto quiere decir que tú tienes que tener un catálogo de modelos conforme va creciendo o va cambiando tu data. Creo que le llaman data drift, ¿no, Teresita? Que hay un cambio, hay un cambio, hay un cambio fundamental en tu información. Va a afectar a tu modelo, sí o sí, o sea, la distribución de la información ya no es la misma. Entonces, el modelo ya no va, ya va a tener un... No es tu modelo adaptativo, ¿no? Si es supervisado que es el de los que llegan a ser más utilizados, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta porque, entonces, estás tocando este tema del testing, ¿no? Y el monitoreo de estos modelos. Aquí la pregunta es, ¿ese testing, ¿a qué testing te refieres? ¿Al testing en producción o al testing del modelo per se, la accuracy y las métricas que podemos llegar a utilizar? Es que justamente eso, el MLOPS te permite tener una base de datos de tus modelos en toda la... Digamos, desde que estás generando o concibiendo tu modelo hasta que lo tienes en producción. Ahí tienes que estar monitoreando y haciendo un tracking de todos estos datos. pero, ¿qué pasa? Aquí, aquí nuevamente se necesita el ingeniero de software para que pruebe el software como tal porque puede que haya un boxillo ahí que no estamos viendo al ingeniero de Machine Learning y al científico de datos. ¿Por qué? Si hay un cambio, hay cosas que hasta, por ejemplo, los... el famoso tuneo de hiperparámetros, ¿no? Que es toda una ciencia esto, o sea, dependiendo lo que vayas a utilizar es el hiperparámetro que tienes que cambiar y eso no lo hace cualquiera. Lo puedes automatizar hasta cierto punto, pero siempre va a ser la persona que tiene el contexto de toda la información o las personas con el contexto que puede ser el ingeniero de datos con el científico de datos son los que, ah, yo creo que voy a usar más o menos. Con Machine Learning todavía no es una realidad. De hecho, el testing, monitoreo, lo que están haciendo las empresas que ofrecen estos servicios en la nube es esto, el auto MLE es decir, ah, ya cambió, antes era un modelo de regresión simple, ¿no? Ahora ya le podemos meter un FGB boost o algo así porque ya nos está dando mejor acuras y la métrica que quieras escoger. Es el auto MLE es esto, es justamente esto, no es, no es que tú. es un force approach, ¿no? O sea, pueden ponerle como quieran ponerle, pero al final del día es como tú dices, llegan a escaparse esos pequeños detalles que el contexto lo cambia todo, ¿no? Y que una máquina no logra interpretar el contexto de cómo estar llegando a ser utilizado el modelo y demás. Entonces, son cosas que van a, van a cambiarlo, ¿no? Este, totalmente. Y dentro de infraestructura, un Machine Learning Ops, ¿qué tipo de herramientas debe de conocer, no? O sea, ¿cuáles serían como las herramientas que un Machine Learning dice? Debe, este es su stack, ¿no? Fíjate que aquí es donde también vuelve nuevamente entre ingenieros, por ejemplo, el ingeniero de datos que ya tiene mucha experiencia en el tooling. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, los pipelines que, ok, yo, el ingeniero de datos comenzó utilizando Luigi o Airflow o lo que sea, ya aquí podemos regresar a, digamos, a todo esto porque es una integración continua al final de cuentas, ¿no? Lo que podríamos, lo que, lo que, y existe software adicional, por ejemplo, se me ocurre como el MLflow o el Qflow que dependiendo el tipo de arquitectura que estés usando, si va a ser en la nube o on-premises, inclusive hay, hay empresas como lo que decías, que tienen todos los modelos como servicio en data, los de Databricks, que te ayudan a automatizar todo esto, inclusive puede que en algún caso que sea necesario el ingeniero de datos podría tomar muchas de estas atribuciones, este, por ejemplo, no sé, puede que sea, que usen todo el stack de Spark, ¿no? El Spark con la transformación de datos, luego con el streaming, Spark tiene hasta Machine Learning, ¿no? Entonces, depende, depende todo esto, pero la herramienta que mi, mi, hay dos herramientas que mi humilde opinión podríamos utilizar si vamos a estar on-premises o en la nube también usando la infraestructura, MLflow o Qflow si vamos a estar usando arquitecturas con ports, con, con, con Kubernetes o mesos o lo que sea, ¿no? Entonces, este, pero el MLflow yo sí le recomendaría a las personas, o sea, no es una, no es como un rule of thumb, pero es un buen punto por dónde empezar y por qué quiero, no nos están pagando nada, créanme, por eso, pero el MLflow, que es... Patrocinio. Aceptamos patrocinio. Tiene el Model Tracking, tiene cómo diseña los experimentos, o sea, tiene para empaquetar experimentos, tiene cobertura de modelos y tiene para registrar los modelos. Si hay un modelo que ya no sirve, lo, lo, lo de preca, por decir así, y cambia automáticamente al otro, nuevamente a otro ML, ¿no? Sí, eso está bien chido en Databricks, o sea, si tienes una plataforma donde ya estás conformando ahora sí que todo el Data Engineering, incluso Visualization, también se puede integrar ahí en Databricks y MLups, entonces está padre, pero yo creo que una de las cosas que debería de saber así básico, básico, es scripting, porque muchas veces, yo creo que en la mayoría, pues va a estar automatizando cosas, esa es su función también, hacer el trabajo aburrido, entonces tiene que, tiene que automatizar cosas, tiene que saber scripting, tiene que crear, saber crear imágenes en Docker, ya no me voy tanto a Kubernetes, porque, pues bueno, a veces, como les digo, complicamos más la arquitectura de lo que deberíamos, ¿no? Pero Docker, que es algo que, pues es todavía acá más como más humano, pues creo que debería de ser una herramienta para los MLups bien importante de conocer, incluso pues, como les decía, todas las, bueno, no todas, pero muchas de las herramientas que nos ofrecen los proveedores de cloud, que no es solamente el storage, porque en data no solamente eso es lo que utilizamos, este, lambdas, cómo mandar, a lo mejor quieren hacer una automatización con mensajes, ¿no? Pues hay que hacer SNS o SQS, todas esas cositas, saber cómo conectarlas, yo creo que es muy importante. No, y como tú dices, mira, volviendo a un tema que se tocó anteriormente, con los lambdas o las functions, dependiendo qué proveedor de cloud, hay que tener mucho cuidado, porque es la fuente donde dejas prendido algo y, ¿qué te cuento? si no lo, inclusive podrías scriptear como a pagar las cosas, ¿no? Dejas prendido algo de pagar tres mil dólares. el límite de la tarjeta de crédito de la empresa es lo que lo va a detener, ¿eh? Sí, sí. Entonces, el scripteo, y esto se los recomiendo a las personas, por ejemplo, economistas o sociólogos o psicólogos, gente que no viene de un área de, digamos, de donde se topen con ciencias de la computación, es algo que precisamente adolecen, ya tenemos un, ya tenemos un podcast anterior de que ponía, pusimos el semestre perdido de ciencias de la computación, que se echen un clavado, porque muchas de estas personas son buenas para modelado, pero quieren hacer algo más, por ejemplo, con el software, a veces hace, lo ve, lo revisa alguien, hace un peer review, alguien de ciencias de la computación, el código que generaron, o digamos, están usando hasta, no sé, una complejidad, están usando loop, dentro de loop, dentro de loop, dentro de loop, con data que es gigantesca por default, entonces, ahí es donde estas personas deberían de meter un poquito de cariño, no solo al scripting, sino también a las mejores prácticas de desarrollo de software, ¿no? Totalmente, y entonces, después de que hablamos de todo esto que es un machine learning ops y demás, y su rol, pues, ¿quién no lo necesita? ¿Por dónde comenzar? Es más, yo creo que podría perfilar a la empresa o persona que no necesita un MLOps, es, yo creo que es la persona que quiere gastar el dinero de más, que, que sí se pueden llevar todos estos procesos a cabo sin ningún problema sin MLOps o sin un ingeniero de datos, pero van a tener unos problemas tremendos, van a tener sesgos, entonces, yo creo que el MLOps actualmente, al día de hoy, por todo lo que hemos conversado, es el eslabón entre todos los demás, entre todos los demás equipos, ¿no? O sea, no necesitamos que haya personas especialistas en todo, porque no lo hay. Podría haber algún generalista que le mueva un poquito aquí, un poquito allá, pero que sea especialista en algo. Entonces, este, se necesita, si no puedes contratarlo, como decía, personas, como decía Teresita, tienes un Databricks que te pueda ayudar, pero no creas que te vas a salvar de gastar más ni menos y vas a mejorar tus modelos de producción, ¿no? Tu deployment, tus modelos, tus clasificaciones, lo que sea, van a mejorar simplemente porque le están metiendo ingeniería a esto. Yo creo que es un trade-off. Hay personas que prefieren gastar en plataformas o en frameworks, porque hay cosas que ya nada más es un siguiente, siguiente, siguiente y te configura un auto MLOps, por ejemplo. Databricks es uno de ellos. y lo puede hacer pues una persona que está trabajando con datos, digamos el data engineer. Y hay otras personas, empresas, que sí creen que vale la pena contratar un MLOps y está bien. O sea, como dice Mike, es el eslaboncito que va uniendo todo. Sin embargo, yo creo que como en todo proyecto hay que evaluar la complejidad del mismo y hay que evaluar qué tan grande es el proyecto. Porque yo sigo pensando que teniendo analistas, teniendo machine learning engineers, teniendo data engineers, puede sacar un proyecto decente de datos. ¿Por qué? Porque el data engineer, si ustedes ven la definición de MLOps, siempre se van a encontrar que es una intersección entre data engineering y MLOps. Entonces, no quiere decir que el data engineering haga todo lo que hace el MLOps, pero tiene el conocimiento. Y volvemos otra vez a lo mismo, tampoco queramos un data engineer unicornio, que haga todo, ¿no? Sí puede, sí puede, y si es un proyecto mediano, pequeño, lo va a hacer, y lo va a hacer bien. Hay que cuidar la salud mental de nuestros data engineers. Exacto, sí, sí, no hay que cargarle el trabajo, no hay que cargarle el trabajo a los data engineers. Entonces, sí, yo sí me voy mucho al, a qué tan grande es el proyecto como para tener un MLOps, y el impacto, aparte, de lo que va a tener el modelo de machine learning. Y eso está correlacionado directamente también con el tamaño de la empresa, ¿no? Sí. Obviamente una empresa con infraestructura grande, pues puede contratar el machine learning de Ops, y vas a ver en qué proyectos, en qué momento meterlo, ¿no? Y si se acabó un proyecto, lo puede meter en otro. Pero una startup al inicio, es que siempre va a existir MLOps, si lo ven así, una startup va a pagar por este servicio, pero si el SageMaker o el Data Studio lo haga, lo tenga integrado o simulado. Esas empresas lo tienen, tienen MLOps, que es su Model Serving y su AutoML, son MLOps, realmente, lo que estás haciendo es cambiar de que quede de tu lado la pelotita a cambiarlo por el proveedor. Es el trade-off que te decía, o pagas por una herramienta que lo haga o pagas a una persona que lo haga. hay de dos opciones, es o la herramienta o la persona, pero no todos pueden con ninguna. Entonces, hay ocasiones que le cargan el trabajo al otro rol en ciencia de datos, que en este caso sería el Data Engineer, que también es capaz, y yo me acuerdo muchísimo, yo todavía no era Data Engineer, cuando leía el concepto de Data Engineer y se decía, es el encargado de ayudarle al Machine Learning Engineer, bueno, Data Scientist en ese entonces, a poner el modelo de Machine Learning en producción. ¿Y sabes por qué? Es que realmente el ingeniero de datos es eso, le está poniendo ingeniería a los desarrollos. Yo pensaría que un MLOps es como una extensión natural, si lo quieres, de un ingeniero de datos. ¿Por qué? Porque es la persona, como decía, sabe del tooling, del scripting, sabe entrar a las entrañas de las configuraciones, lo que mencionas, el Data Engineer es un robotito de configuraciones, son mis sensibles, por decirlo así, ¿no? Son mis playbooks. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa si van a cargarle la mano a estos roles? A como está la industria hoy, se quedan sin Data Engineer mañana. ¿Así? ¿Por qué? Porque hay mucha gente con... Y es un caso, ustedes saben que a mí no me gusta decir de mis casos de mi vida, pero es un caso donde yo ya troné dos veces y por exceso de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si cargas a uno de los perfiles, probablemente no llegues a buen puerto, de todos modos, vas a gastar más, entrenar a una persona nueva es más costoso que bajarle el ritmo y pagarle bien a la persona que ya... Son tus datos, diablo, son tus datos los que están en juego, ¿no? Tus proyecciones, por ejemplo, no sé, por ponerles un ejemplo ahorita a FEMSA, que está creciendo FEMSA Digital o Liverpool, que son los que están usando todo esto de manera excepcional. ¿Qué pasa si se les van las personas que crearon los modelos o los que manejan los datos? Va a ser costosísimo para ellos. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tú ya tienes y si tú creaste la tecnología o el stack, configuraste el stack, va a ser muy difícil. Y con documentación es difícil, sin documentación peor. Yo creo que esto nos da para un tema. Por todo lo que dijiste, Mike, saco como tres temas de ahí. ¿Por qué no contratar un junior que dijiste, cuesta más entrenar a una persona que pagarle a una persona que ya sabe? Bueno, de ahí sale eso, ¿no? Por ejemplo. Y otra, el burnout, del que ya también tuvimos una plática, pero a lo mejor no la enfocamos específicamente a roles de datos, sino más bien al burnout en general. Y otro que siempre decías tú, se va la gente, pero no sé si es la suerte de las empresas o la necesidad de la gente, pero siempre hay quien te cubra esas vacantes. O sea, siempre hay. Aunque se vaya una por burnout, llega otra. O sea, la empresa no pierde. Así, ah, te vas, adiós. Ya tienen la otra. Pero como digo, ese es otro tema. La rotación es otro tema, porque creo que llegamos a un nivel. Mientras la rotación siguen contratando, por ejemplo, juniors y quemándolos al inicio con que debes de hacer esto y el pobre dice, pues, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo ni nada más mínima idea? Exacto. Estás quemando, ¿no? Obviamente, conforme va subiendo el nivel de la posición, de la complejidad y de los skills necesarios, si hay unas posiciones que quedan completamente solas porque no hay gente, ¿no? Para llenarlas. Y entonces, siguen quemando las empresas, no sé, los senior data scientists, ellos se van, porque afortunadamente también hay ahorita mucha oferta, ¿no? Entonces, eso me refería. Hay mucha oferta que también, no solamente las empresas ya no sufren tanto, ¿no? Sino que también nosotros tenemos ya más opciones de decir, ah, sí, me estás quemando, ¿no? O sea, estamos hablando ahora sí de cuestiones como el burnout de ponte la playera, ¿no? Aquí están las pizzas y en vez de seguir como con esas tonterías, es decir, pues, me voy a un lugar donde me aprecien mejor, donde tengan mejor estructura, donde no tenga que hacer un data engineering también el trabajo de machine learning ops, ¿no? o sea, que tengan y hay una hay una cosa que está pasando si hay si hay juniors, hay muchos juniors, pero hay de dos tipos de juniors, el que la persona que ha estudiado, no, olvidémonos, olvidémonos de educación formal universitaria, pero se ha metido, por ejemplo, a los cursos del MIT, ¿no? del el micromaster este del MIT que ha estudiado estadística por su cuenta, la en realidad es una educación formal, este tipo de juniors pueden aportar mucho, pero y eso está pasando no solo en esta área, sino en la industria de ingeniería software, hay muchos juniors y no los están contratando, ¿por qué creen que pasa eso? En tres meses ustedes creen que pueden aprender a hacer todo esto que hemos mencionado, en seis meses. No, 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 y es que digo, también aquí es el balance, ¿no? Creo que una empresa que tiene 90% juniors y no tiene ni need ni seniors es un red flag, ¿no? O sea, no puedes mantener una arquitectura de ese sistema y si empiezas a tener como otros seniority levels que estén llenando las demás posiciones, obviamente vas encaminando a los juniors a que se vayan preparando, ¿no? Y lleguen a buen puerto, que tengan con quien asesorarse cuando toparon contra pared, ¿a quién le pueden pedir ayuda, no? Y hablando también de eso, me viene a la mente la pregunta de cuál vendría siendo el camino de un machine learning ops, ¿no? Porque ya hemos llegado a hablar mucho de gente de matemáticas que se quiere mover a ciencia de datos, ¿no? Y gente de computación que hay que estudiar matemáticas para moverse a ciencia de datos. Entonces, una persona que está en desarrollo de software o que es backend, nada, metiéndose a un curso de tres meses pudiera ser un machine learning ops. Híjole, híjole, mira, yo pienso que, te voy a poner el caso de una persona que es senior para desarrollo, por un backendero senior. para comenzar con esto que no tiene experiencia para proyectos de machine learning o de ciencia de datos, sería comenzar como junior. Podría hacerlo con un curso de tres meses probablemente, ¿no? Porque como mencionaste la cita, son muchísimas herramientas. Entonces, solo para que medio te familiarices con una, no sé, con Airflow y que luego, no sé, con el Spark y todo. Tres meses es muy poco tiempo y luego, esta persona senior tendría que comenzar como junior porque no tiene la experiencia necesaria. Entonces, yo creo que sí necesitaría más entrenamiento y tal vez llevar proyectos paralelos, no sé. Ahora, un junior que viene de ciencias de la computación podría hacerlo. Un ingeniero de datos para mí es como la progresión natural porque el ingeniero de datos lo que tendría que aprender es hablar el lenguaje que están utilizando los Machine Learning Engineers o los científicos de datos. Cuando están entrenando el modelo, cuando lo van a servir, el monitoring y maintenance de los datos. Yo creo que el ingeniero de datos sería un perfecto perfil con una especialización adicional. Alguien que viene de ciencias de la computación por lo mismo que desde en teoría porque también he visto casos últimamente recién ingresados que eso es para otro podcast. Sí, sí, sí. Que no pueden usar ni siquiera la consola, ¿no? Y todas estas cosas sí o sí necesitan. Y hay otros casos en los que el backend es un todólogo y el seteo la infraestructura del proyecto donde está trabajando, por eso conoce cómo funciona WS, por eso conoce cómo funciona GCP y por PAD natural también se podría ir a ambos, tanto a Data Engineering o a MLOPS. Sin embargo, yo lo que siempre pienso de estos dos roles y no es para darle para abajo a nadie, pero es muy difícil estudiarlos y por eso se los comento para que no se frustren porque son muchas herramientas las que hay que tener en mente pero no necesariamente tenemos que saber cómo funcionan. Es mejor saber para qué son en qué casos se pueden utilizar a decir yo ya lo he utilizado porque no no la van a creer. Es muy difícil que en un curso o incluso para crear un portfolio propio nosotros podamos utilizar juntos no sé, voy a decir una tontería kinesis con algo de RDS, ¿no? No puedo. Podría hacerlo muy sencillo no a la escala de un gran proyecto. Es un demo, ¿no? A un proyecto. Sí, sí, sí. Ajá. Pero si sé cuándo usar kinesis si sé cuándo utilizar algo de RDS perfectamente los voy a poder identificar en una arquitectura existente o voy a poder proponerlos para crear una arquitectura. Entonces, esto hablando de cosas de la nube, ¿no? Que es difícil por eso mucha gente a mí me ha dicho yo me frustro porque no sé cómo aprender cloud. O sea, ¿cómo aprendo cloud? es difícil. O sea, sí, ya los proveedores te dan una cuenta gratis, ¿no? Los tres principales Ashure, GCP y AWS. Pero muchas veces, o sea, ves toda la consola y dices, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? No, no es tan straightforward, no es tan sencillo, así es que no se sientan mal para nada. Y justo por eso decía yo que alguien que es muy senior, por ejemplo, en Backend, se sentiría como un junior y sería un junior para, digamos, cuando entre un proyecto de esto porque tendría conocimiento y se habría... de su día a día, ¿no? Y de la zona de confort. Exacto. va a pasar esto, ¿no? Yo sé que... Alguien de, no sé, que está dedicado solamente a imágenes, modelo de Natural Language Processing, claro que hay matemáticas y modelos muy similares, pero hay cosas interesantes que cambian, ¿no? De técnicas de Data Augmentation. Sí, la clasificación, los Transformers pueden ser la misma matemática pero ya hay que cambiar y así llega a pasar igual en todas las áreas, ¿no? Y el famoso seniority o el nivel, ¿no? De experiencia no se traduce a veces en cuántas herramientas usas, ¿no? Sino cuántos años llevas y qué proyectos has hecho independientemente de si la tecnología sigue existiendo al día de hoy o no. Sí, erróneamente creo que muchas veces en el CV, o sea, van así como de, aquí dice que eres backend, 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 ¿cómo te voy a contratar como Data Engineer? O ¿cómo te voy a contratar como el MLOps, ¿no? Pero ahí depende mucho de cómo redacten la parte donde fueron backend, ¿qué hiciste cuando eras backend? O sea, sí, utilicé la nube, yo, yo seté la base de datos, entonces, fíjate que no tengo el título como tal de MLOps o de Data Engineer o cualquier otro, pero tengo el conocimiento porque lo puse en práctica de esta manera, o sea, ese es un tip para quienes quieran hacer como un cambio de carrera, eso es lo que pueden hacer cuando no se puede echar más mentiras, ¿no? Y también es perfectamente válido bajar el Señority, yo lo hice, o sea, si realmente de algo te apasiona, pues ve por él y no importa, o sea, el Señority es una palabra, tú, el conocimiento es tuyo y si lo compartes con el chico, mejor no. Discrepo. Exacto. Discrepo, Discrepo de lo que dices, ¿por qué? Porque bajarte de nivel puede ser que salarialmente también tengas un impacto muy grande. Ah, no, o sea, eso es un hecho, eso es un hecho que va a haber un impacto, pero si tú quieres hacer algo y si estás en la posibilidad de hacerlo, o sea, no suces. Y no te vas a quedar ahí para siempre, o sea, ya hay posiciones más arriba y si tú tienes la convicción de que eso es lo que te gusta y lo que quieres hacer forever o al menos por algún tiempo, pues le vas a echar ganas y vas a salir de ahí. Yo esto más que nada lo digo porque esto también es frustrante, o sea, nos han comentado en la comunidad que ya tienen cierto nivel en algún lado y pues, oye, bajarte otra vez porque quieres hacer ahora data science. Y es el escenario que están platicando, o sea, nada más como para tenerlo claro. Un backend que ya era un senior y se quiere mover a hacer data engineer en Machine Learning Ops, ahí es donde va a perder el nivel del seniority, ¿no? Por eso es nueva área. Entonces, obviamente los cursos que hay, nosotros, digo, siempre hacemos broma con los cursos de tres meses porque pues no sustituyen la experiencia, ¿no? Obviamente se pueden enseñar nuevas herramientas y bajo su justa medida te pueden ayudar en práctica a conocer nuevas herramientas, nuevas tecnologías hasta ahí, ¿no? Pero ya es qué tanto tú lo quieres utilizar y lo traes a la práctica, ¿no? Para que ahora sí gane la experiencia real, no con un demo, ¿no? Sino con ya un proyecto real y vas a ver veinte mil problemas nuevos que no viste en tres meses, ¿no? Y ahí es donde en realidad vas a aprender a utilizar lo que tienes. Y eso es lo que te va haciendo un senior, ¿no? Me viene a la mente una frase de Niels Bohr, el del átomo, que dice que un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en determinado campo. O sea, ¿qué es lo que te hace experto o al menos senior es haber tenido unas friegas porque algo se falló? Pues sí, de hecho, si te das cuenta es como una basecita de datos. Está fallando esto. Ah, según mi experiencia, tu modelo mental te dice, puede ir por aquí, no, aunque sea un educated guess, pero podría ir por ahí. Sí, aparte, digo, si seguimos con este ejemplo porque es bien común, o sea, su seniority les pueden quitar el nivel pero no les quitan el conocimiento. Era lo que decía Mike, por ejemplo, cuando ya deployan un modelo y que entonces ahora sí se necesita la interfaz, entra el conocimiento del software engineer y tú lo tienes. O sea, tú ya tienes ese conocimiento porque en una vida pasada ya fuiste software engineer. Entonces, además de aportar lo que debes para tu posición que estás teniendo, tienes el conocimiento para aportar en otras áreas y eso también es bien importante. Por todo ello y porque queremos que haya más MLOps, Mike nos tiene una recomendación. Sí, este libro es, de hecho, se lo recomiendo, lo tengo aquí en mi mano, se llama Practical MLOps. Hay muchísimos en el mercado, pero si hay uno que pueda considerarlo como de los mejores es este libro, Practical MLOps. MLOps, este, tiene de todo un poco, o sea, todo lo que hemos mencionado aquí, de la nube, de cómo manejar inclusive pipelines de CICD, de data engineering, de todo esto lo tiene este libro. Entonces, es recomendadísimo, ¿eh? Excelente, pues bueno, otro recurso más a la lista de recursos que les hemos compartido aquí en los podcasts y pues como recomendación final, ¿qué les dirías, Rubén? Bueno, primero que nada, creo que estamos viendo cómo está madurando más el desarrollo de los equipos de ciencia y datos y la definición de los perfiles y cómo colaborar dentro de un equipo para llevar estos proyectos, ese es el reflejo, ¿no?, de estas posiciones de Machine Learning Ops. Entonces, lo único que hace es, esas cosas que antes eran tan amiguas que tenían que poner una lista unicornio, ¿no?, de las posiciones, hoy en día ya se está dividiendo, ¿no? Entonces, creo que eso nada más habla de la madurez que se está tomando en el área, es algo que nos conviene porque ahora sí que estamos atacando desde el punto de vista técnico de ingeniería de software, desde el punto técnico del modelado, pero también en cuestiones ya, cuestiones éticas de los modelos, el hecho de que estén todas las personas especializadas en cada área ayuda, ¿no?, a que sea un proyecto más integral. ¿Tú qué piensas, Mike? ¿Qué les dirías? Que se dejen llevar por los procesos de ingeniería, le hagan caso a su amigo el ingeniero. El MLOPS lo que trata es de facilitarnos la vida a todos los que estamos o aspiramos a estar trabajando en estas áreas y pues es un trabajo de equipo, no es de una sola persona, tal vez el que maneje las herramientas de MLOPS sea la, sea el que el que lleve la batuta, pero todos tienen algo que aportar y mucho, ¿eh? Claro que sí. Recuerden que la ciencia de datos y este concepto no cambia, es multidisciplinaria, entonces eso es y seguirá siendo y no tengan miedo a cambiar de path, la verdad es que al principio puede ser difícil, pero siempre sigan a, me voy a poner romántica, siempre sigan a su corazón y hagan lo que les gusta, lo que les marque el instinto. Entonces, van a tener nuestro apoyo en cuanto a datos se refiere, el equipo de Datalab Community, tanto el staff como la comunidad en el grupo de Facebook siempre está apoyando con todas las personas que tienen algún tipo de dudas y pues, llegamos. Que de hecho, aprovechando, el grupo de algoritmos ya se está reactivando, también todo post-pandemia ya estamos regresando a las actividades, entonces, recuerden, ¿no? Digo, para la gente que está principalmente en Guadalajara, el grupo de algoritmos siempre es una buena opción, ¿no? Para estar repasando conceptos y practicando. Así es. Y pues, llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias por seguir con nosotros durante estas tres temporadas. Compartan porque, así como les llegó a ustedes, ya fuera por redes sociales, por un amigo, por X plataforma, a lo mejor otra persona desearía verlo y no sabe que existimos. Entonces, compartan, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Datalab MX en todas las plataformas. Saludos y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós.